Y mire, el pasado fin de semana fue uno de los más violentos que se haya vivido en nuestro país, especialmente en Zacatecas. Finalmente, se reporta que en 24 horas fueron 14 las personas que perdieron la vida. En el municipio de Guadalupe, tres hombres fueron asesinados. En la capital de Zacatecas, otras tres personas murieron. Y durante un ataque armado en Loreto, el cuerpo de un hombre fue abandonado en la cabecera municipal. En Fresnillo también, un hombre fue asesinado en su camioneta. En Calera, un joven fue asesinado por varios sujetos armados y el cuerpo de una mujer con signos de tortura fue localizado en la zona industrial. Además, también en Fresnillo, otra vez, cuatro hombres fueron asesinados en la comunidad de San José de Lourdes. Ahí mismo en Zacatecas, pero en el municipio de Villa de Cos, entre seis y diez cadáveres mutilados fueron abandonados afuera de una escuela secundaria. Usted imagine, ¿de verdad qué es lo que piensan ya los niños, los jóvenes de este tipo de cosas? ¿Estamos normalizando la violencia? ¿Es verdaderamente para ponerse la piel de gallina? ¿Usted se imagina cuando iba en la secundaria, cuando estaba ahí, que le tocara ver algo así afuera de su escuela? Verdaderamente es inaudito, pero ¿qué le puedo decir? Fueron afuera de esta escuela, es una telesecundaria que está sobre la carretera rural, ubicada en la comunidad de Bañón. Los cuerpos regados estaban envueltos en costales agrícolas de donde escurría la sangre. Perdóneme por la descripción tan gráfica. Cabe resaltar que las clases en las escuelas en donde estaban los cuerpos fueron suspendidas y las madres de familia fueron por sus hijos después de este macabro hallazgo.